El director Saku Sakamoto prepara la película Aracne no Musikago para 2018. El director Saku Sakamoto ha desvelado que su nuevo proyecto, el filme de terror Aracne no Musikago, la caja para insectos de Aracne, se estrenará en 2018 pese a que su intención era tenerlo listo para otoño de este año. El propio Sakamoto se encarga de producir, dirigir y guionizar esta idea original para la que también animará y compondrá la banda sonora, una tarea titánica teniendo en cuenta que son muy pocas las producciones de más de 60 minutos creadas por una sola persona. Para ello contará con la ayuda del también director Osamu Fukutani, que supervisará la producción. La historia tiene lugar en un gran edificio de apartamentos conocido por estar embrujado. Una estudiante de 18 años llamada Rin se muda a la ciudad y termina visitando el edificio. Pronto, Rin se encuentra rodeada de extraños sucesos mientras desvela la verdad sobre el bloque. El equipo está financiando la película a través de la plataforma MacWake y espera recaudar 2 millones de yenes en los próximos 30 días. Entre las recompensas se incluye merchandising, un DVD con el making of, un Blu-ray firmado, ilustraciones firmadas, una figura de un monstruo, ropa basada en la de los personajes del filme y la posibilidad de aparecer en este como un personaje o espíritu. El reparto de voces incluye a Aya Ashiramoto como la misteriosa Nasua, y Sukeid como el investigador Tokiiyo, Fukujur Katayama como el chamán Sayonish Govator y como el joven Mikaya. Todavía no se ha desvelado quien interpretará a la protagonista Rin. Como parte de la promoción del proyecto, se han ofrecido varios vídeos promocionales. El reparto de voces incluye a Aya Ashiramoto como la misteriosa Nasua, y Sukeid como el investigador Tokiiyo, Fukujur Katayama como el chamán Sayonish Govator y como el joven Mikaya. Todavía no se ha desvelado quien interpretará a la protagonista Rin. Como parte de la promoción del proyecto, se han ofrecido varios vídeos promocionales.